Noel 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 Le souverain est pour nous tous C'est la fête dénouse Ensemble, todo el mundo, fos joie y nos hombres Adoramos nuestro Señor en ese día de Noé Él es nuestro salvador, nuestro protector y nuestro mal Él es nuestro salvador, nuestro protector y nuestro mal Papá no ha quíté un país Víjte a correr tu chagas y para ti Papá, amor, a quién te murió Viní socorreros por la fecha de ti Viní socorreros por la fecha 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 Papá, amor, a quién te murió Viní socorreros por la fecha de ti Viní socorreros por la fecha de ti